Hubo algo de sorpresa en el centro de la ciudad de Rosario, microcentro. Hablamos de corrientes al 800 porque aparecieron las tropas de operaciones especiales. Aparentemente no todos caminaban circulando por allí para disfrutar del día, ¿no? Había muchos que estaban trabajando en esta tarea que tiene que ver con el crimen de Marcelo Cotto Medrano. Ustedes lo recordarán. El ex Barra Brava de Newells que fue asesinado recientemente y por el cual se ha iniciado una investigación destinada a dilucidar el crimen, pero también a dar a conocer determinados elementos que tenían que ver con su esfera privada y que hablan también del comercio ilegal al que se dedicaba. Hasta allí llegaron entonces efectivos de esta tropa especial de operaciones. Estuvo el fiscal trabajando en el lugar. Realmente la tarea que estuvieron desarrollando se llevó adelante durante varias horas, toda la tarde ocupados allí e indudablemente también a partir de lo que han dado a conocer, los detalles serían brindados en la jornada de mañana.